a traer más de 20 mil pruebas adquiridas son 200 mil pruebas pero en este momento 20 mil pruebas abogado Pablo Gerardo Matamoros que ya en horas de la noche estarán acá en nuestro país para ser aplicadas a todas las personas que bajo las mismas directrices de la Secretaría de Salud y el sistema de Sinajer se tengan personas sospechosas identificadas para aplicar estas pruebas había preocupación abogado Pablo Gerardo Matamoros muchas personas del sistema de salud estaban denunciando que ya se estaban quedando sin reactivos para aplicar las pruebas y es por ello que de inmediato el Banco Centroamericano ha puesto a disposición de todos los países que están afectados en la región por el COVID-19 pruebas y Honduras ya que el avión que va a trasladarla a todos estos países no puede llegar hasta Tegucigalpa, Honduras automáticamente en estos momentos han puesto a disposición un avión de la Fuerza Aérea Hondureña para que vaya de inmediato a traer estas pruebas abogado Pablo Matamoros así es y seguimos con más informes mucha atención informe especial siempre en relación al coronavirus el primer ministro británico Boris Johnson ha pasado a cuidados intensivos mucha atención en el transcurso de esta mañana